¿Buenos días? Aunque a las 4 de la mañana no hay bueno en buenos días. Buenos días, profe. Espero no haberle despertado. ¿Elizabeth? Sí. ¿A esta hora? Por supuesto me has despertado. ¿Qué pasa? ¿Estás muerta o estás en el hospital? No, no. Estoy bien. Mejor dicho, no pude dormir. Parece que la pandemia te dudará para siempre. Bueno, no va a parar a las 4 de la mañana. Yo sé, pero no aguanto mucho más tiempo en mi casa. Me siento como una presa. Anoche por televisión, el gobernador dijo que regresaremos a clases cuando la mayoría de gente se vacune. Entonces, sabes igual como yo. Cuando el toque de queda termine, ya el colegio comienza. Entonces, ¿será pasado mañana? No sé cuándo, pero pronto. Estoy disponible pasado mañana. Le puedo ayudar a arreglar el aula. Mira, pensaré mejor si duermo unas horas más. También estoy disponible el lunes. Elisabeth, cuando sepa algo, te llamo. Para hoy día, solo quiero regresar a mi camita, ¿ya? Si llamas otra vez, seré al colegio hasta 2030. ¿Entiendes? Buenas noches, buenos días, lo que sea. Llamaré a Félix. Él también va a querer escuchar esto. Félix, ¿eres tú? Sí, sí, sí. Creo que sí. ¡Qué bien! No quise molestar a tu mamá. ¡Qué pena que no tienes la misma consideración para tus amigos! Estoy desanimada para dormir. Acabo de llamar al profe y dijo que el colegio comienzará pronto. ¿Llamaste al profe a las cuatro en la mañana? ¿Te amaneció una vista al cárcel pena de muerte? Casi, pero confirmó que el colegio abre cualquier día. Me imagino que tú pones cualquier día. Cualquier día. En la misma categoría de ninguna noticia es buena noticia. Sí, pero me pidió ayuda. Vamos a arreglar el aula juntos. ¿Dijo eso? También dijo que espera una llamada del gobernador cualquier día. Esas son buenas noticias. Cuéntame más en la mañana. ¿Félix? ¿Estás ahí? ¿Sí? Oh, no. Félix se va a alegrar con esta noticia. O hay una guerra con Perú. Con Perú o en la costa de Ecuador fue destruido por un tsunami. No hay otra excusa por haber llamado a las cuatro de la madrugada. Cuatro y diez. ¿Elisabeth? Sé que es un poquito temprano, pero apreciarás esta noticia mejor que nadie. Te ganaste la lotería. Mejor que eso. El comienzo del colegio comienza en una semana. ¿Y tú crees que necesito una semana para poner mi pantalón y camisa? No. Necesito tu consejo. Mi cerebro no arranca hasta las ocho. ¿Quién es mi mejor amiga? No tengo una lista de chismes, pero creo que es María. Precisamente. Me da pena decirte que durante este año no la llamé ni una sola vez. Qué mala amiga soy. Y peor, sigo asustada. ¿Qué hago si me invita a su casa y tengo que decirle no? No quiero transmitir el COVID a mi familia. María estará muy enojada conmigo. Mi teléfono falla un poco. ¿Dijiste que María ya te odia y no quiere hablar contigo? Ya no hablamos. Si es la pandemia. Mucha gente ya no habla con sus seres queridos. Tenemos horarios extraños. Por necesidad, vivimos aparte. Tú no eres la única. Claro que no, mamá. No voy a molestar a mis amigos tan temprano. Tengo que irme. Dije a Félix que preguntaría a mis amigos. ¿Qué debo hacer? Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué hago? Elizabeth está en un lío. Blanca sabrá qué deba hacer. Mamá, me dijiste que el desayuno era a las siete. Y son las cuatro y media. Y no me gritas. Es un crimen llamar a estas horas. Blanca, necesitamos hablar. Dios. He muerto. Estoy en el cielo. No, soy yo. Eh, ¿tabes qué, Dios? Yo no soy igual a mi amigo Ronnie. Blanca, soy Ronnie. Algo terrible ha pasado Elizabeth y nos ha pedido ayuda. Está en el cielo. Todavía no, pero ha tenido una gran pelea con su mejor amiga María. ¿Cómo sabes? ¿Qué otro motivo tendrá llamándome a las cuatro de la amantada? Cuatro treinta. Cuatro treinta. ¿Y esta herida? Por supuesto. La emoción la afectó tanto que tenía que colgar. Era difícil entenderla. ¡Pobrecita! El wifi no fue bueno, pero creo que María se ha roto algo y era difícil de hablar. Debió ser un brazo o un hombro, eso debe ser seguro. Me pidió un consejo, pero no sé nada. También habló con Félix, creo. Félix también peleó. No creo, pero todo es posible. Félix debe atender a sus propios problemas y dejar a María en paz, pero cuéntame más, cuéntame más. De repente, Elizabeth colgó. Quizá el taxi le llegó al hospital, pero también es posible que se desmayó. La lucha era muy grave. Entonces, ¿María ya está en el hospital o se iba con Elizabeth? Me confundes. María ya está en el hospital, pero ambas chicas están heridas. Me dijo también que se sentía terrible por lo que le hizo a María. Hay mucha razón en lo que dices cuando las mujeres pelean, pelean de verdad. Y apuesto a que María sufrió mucho más que un brazo roto. Llama al hospital. Pregunta cómo está. Avisa a los otros amigos. Elizabeth está tan deprimida que pidió el consejo del todo. Ojalá que no lleve a Elizabeth a la cárcel. El hospital San Luis de Otavalo, por favor. Buenos días, operadora. ¿Me puede decir si algún estudiante de 14 años le ingresaron temprano esta mañana? Bueno, yo sé que es muy temprano, pero estoy diciendo muy temprano. Recuerde que el campesino comienza su día a estas horas. Quizá tiene 13 años. Entonces 15. No sé, creo que tiene dos brazos rotos. Búscala en el cuarto de emergencia, por favor. ¿Qué? Pero tiene que estar. Sí, mamá, pero no tanto. Tengo un poco de compasión para con mis amigas y los campesinos. Entonces, María ha desaparecido. ¿Quiere decir que ha muerto? ¿O un extraterrestre se lo ha llevado? Mamá, para llamar en esta hora, debes tener noticias muy importantes. Hola, María. No sabes lo que ha pasado. María y Elizabeth han tenido una gran lucha anoche. Que resultó que María tiró a María del tercer piso a la tierra. Y su amiga sufrió dos brazos rotos y un moretón en la frente. Tan grande que parece una pelota de fútbol. El estrés en esta pandemia suelta a lo peor de todos nosotros. Sí, entendí bien. María murió en los brazos de Elizabeth, mientras que cada uno pidió disculpas a la otra. ¿Cómo sabes? ¿Qué dice la policía? Los brazos precisos son baros. Pero la policía cree que Elizabeth entró en pánico. Llevó el cuerpo para enterrarlo en el campo. Es una tragedia imposible de imaginarlo. ¿Y qué dice el hospital? Todo ha pasado tan rápido que no registraron el ingreso del mar. Entró y salió en un segundo. Y la policía no quiere hablar del asunto. Es por la investigación, de seguro. Quizás Elizabeth ya perdió su mejor amiga y su juventud. Será encarcelada por 20 años por homicidio. No, mujercidio. Vamos a la corte como testigos de su personalidad. Quizás el juez baje su penal a 15 años. ¿Qué vas a decir? Tiene corazón grande y solo de vez en cuando mata a sus amigas. Hubo señales. Antes caiga algo roto en la cabeza de Elizabeth. Un año yo le presté un lápiz y nunca me lo devolvió. Y llaman tan temprano en la mañana que los campesinos quejan. Franca dijo a Jasmín. Quien me contó a Sara. Quien dijo a Sara que me lo contó. Que las dos no han hablado por siglos. Y que la pelea era más grande que una expansión. Su abogada debe decir que Elizabeth es inocente por razones de locura. Quizás quiere decirse y ahora busca un puente. Pero Tavalo no tiene un puente. Tendría que irse en bus. Ya tengo un plan. Yo me voy a la estación de autobús. Fui a la profe y si apuramos la salvamos. Bueno, está bien. No sé cuándo el colegio va a abrir. Profe, profe. ¿Sabe lo que le pasó a María y a Elizabeth? Solo sé que por la pandemia no se habla mucho. Prepárese. Anoche se han pegado. El periodista me dijo que fue en la pelea del siglo. En fin, Elizabeth tiró a María del techo. Se ha roto su hombro, sus brazos. Y necesita 30 puntadas. Perdió tanta sangre que falleció. ¿Estás segura? Sí, sí, profe. Los hechos no mienten. Este explica por qué me llamó tan temprano este mañana. Por ahora, enojé con ella. Pero es obvio. Estuve tan asustado que no tuvo coraje a decirme la verdad. Pobre María. En la calle, la gente dice que Elizabeth se prepara para saltar de un puente o ahogarse en el mar. Se siente muy culpable. Es peor que la pandemia. Los expertos dicen que tú también has provocado este comportamiento. ¿Yo? Sí, tenemos que aprender a través de rayas que afecta la mente. Entonces, ¿por qué Elizabeth se comporta como una loca? Estás equivocada en algo. Elizabeth fue una de mis mejores alumnas. No puedes esconderte de la verdad, profe. Tenemos que hacer algo especial para María. ¿Qué? ¿Sembrar un árbol? Un árbol. ¿Ves a María como un árbol? Era flaca, pero no tanto. Debemos poner su nombre en el colegio por su gran comportamiento escolar. Buena idea. Llamaré al Departamento de Educación. Tú juntos a todos nuestros alumnos. Y nos reunimos en el cuarto de Zoom. ¡Atención! ¡Gracias por venir! Tengo algo de buenas noticias. Llamaré al Departamento de Educación aprobó el cambio. Desde mañana, nuestro colegio va a tener el nombre de nuestra querida amiga y alumna, María. María fue una ángel, una princesa inteligente y gentil. Con un buen sentido de humor. Era bella por dentro y por fuera. Una santa, avisamos al Papa. Lo siento por llegar tarde. Hablaba con María. Pobrecita, el choque de perder a su amiga afectó su mente. María se fue a un viaje a cuidar a su abuelita. ¡Qué buena gente es! Ah, y no pudo regresar. Así es la muerte. No se puede regresar a lo menos. Mandó saludos a todos ustedes. Y regresa como una... ¡Fantana! ¡Qué alivio! La pandemia se acabó. Y todos se comportan como cualquier día. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La pandemia se acabó. ¡Qué bien! Gracias.